El ser humano tiene historia desde que registra los acontecimientos mediante la escritura. Lo de antes es prehistoria y es mucho más difícil de desentrañar por más que el registro escrito tenga numerosos defectos, al no ser exhaustivo, objetivo ni 100% fiable. La palabra libro es en sí de difícil definición. Implica un texto amplio sobre más o menos el mismo tema y la idea de que se publica, ya sea para un grupo determinado de personas o para toda una población o sociedad. Y para ello debe ser, por supuesto, reproducido. El libro es la democratización de lo escrito. La primera tecnología del libro es también la primera de la escritura. Las tabletas de arcilla inscritas de las culturas mesopotámicas que hace 5.000 años comenzaron como registros de cosechas y depósitos de grano. Los escribas tomaban tablillas de barro fresco y utilizaban un sistema pictográfico para escribir, por ejemplo, cuánto cereal depositaba un campesino en los graneros. Las tablillas eran luego cocidas como cualquier producto de alfarería y servían como registros notariales. Era una escritura que se hacía con dibujos o representaciones simbólicas de los objetos, espigas, granos de cereal, barcos, ojos. Al paso del tiempo, la escritura pictográfica evolucionó hasta convertirse en un silabario donde los símbolos que ya no eran exactamente dibujos sino representaciones usando rasgos en forma de cuña o cuneiformes pasaban a representar las sílabas. Así, los símbolos del pez Ha, el toro salvaje Am, el año Mu, un objeto desconocido Ra y el de posadero Bi se utilizan para escribir Hammurabi, el nombre del rey sumerio. Con la escritura cuneiforme aparecen los primeros libros, las obras destinadas no al simple registro notarial sino a ser reproducidas, que cuentan relatos, poemas, narraciones históricas o fantasías. Hacia el año 2200 antes de la era común se empiezan a copiar y publicar pues los primeros libros de los primeros autores, como la máxima sacerdotisa de la ciudad sumeria de Ur, en Dejuana, que escribía himnos en honor a la diosa Inanna. Por la misma época y mientras surgían los primeros alfabetos, los egipcios empezaron a utilizar hojas de papiro que se unían en rollos para contar historias o servir a propósitos rituales como el libro de los muertos, del que todo ciudadano respetable debía tener un ejemplar en su tumba. Hacia el siglo III antes de la era común, en Grecia el papiro empezó a ser sustituido por el pergamino hecho con las pieles curadas de animales varios, que era más fácil de conservar y más resistente. Esto facilitó que se creara la biblioteca de Alejandría, cuyo contenido pudo ser de entre 40.000 y hasta 400.000 libros, todos en rollos de pergamino. Los chinos, por su parte, publicaron sus libros en diversos materiales desde el marfil hasta la madera, el bambú y la seda. Las grandes aportaciones posteriores de China fueron fundamentales para lo que nosotros conocemos con el nombre del libro y para su difusión. Primero, el papel se inventó durante la dinastía Han alrededor del año 100 antes de la era común. 300 años después los chinos ya utilizaban bloques de madera tallados para imprimir motivos diversos en la seda, pero no sería sino hasta el año 600 de la era común cuando se desarrolló la impresión de textos tallados en negativo en grandes planchas de madera sobre las que luego se extendía tinta para producir tantas copias como se quisiera. Finalmente, hacia el año 1000 de la era común, un plebeyo llamado Bi Sheng tuvo la idea de marcar los caracteres en piezas independientes de cerámica que luego se podían disponer para imprimir un texto y reorganizarse para imprimir otro. Era la tipografía móvil. En 1450, Johannes Gutenberg introdujo los tipos móviles metálicos en Europa imprimiendo libros sobre papel y disparando toda una revolución editorial. Los libros que desde los sumerios hasta la edad media europea solo se podían producir uno a uno, copiándolos a mano en una tarea laboriosa y propensa a errores, ahora se podían producir en serie. La alfabetización se volvió una necesidad y una posibilidad y pronto se defendió como un derecho. Comenzaba la que sería la edad de oro del libro en la forma que lo conocemos ahora. Una resma de papel encuadernada que trata de un tema, cuenta una historia, habla de emociones, informa sobre un tema determinado, difunde una ideología, etc. Las técnicas y materiales de impresión y encuadernado han mejorado y se han diversificado, pero a partir de Gutenberg ese objeto generalmente de papel, generalmente oblongo, se convirtió en un vehículo privilegiado para la difusión del arte, el conocimiento y el pensamiento. Y no tuvo competencia durante casi seis siglos. En 1971, siguiendo a predecesores como Andrés Van Damme, quien acuñó el concepto e-book o libro electrónico, el escritor Michael Hart inició el proyecto Gutenberg, cuyo objeto era y sigue siendo digitalizar libros y ponerlos al alcance de todo el mundo. Como por entonces aún no había internet, el contenido del proyecto empezó a distribuirse a través de redes como ARPANET, el antecesor de internet, redes de tablones electrónicos o BBS y servidores de algo que se llamaba Gopher. En 1978, el ejército de los Estados Unidos creó el primer lector electrónico portátil, aunque todavía enormemente estorboso. Y la primera novela creada específicamente en formato electrónico fue Host, de Peter James, que se publicó en dos disquetes en 1993. La aparición de lectores de libros electrónicos, que imitan la forma rectangular del libro impreso y sus páginas, formato que ha demostrado ser el favorito de los lectores, ha sido el único desafío al formato desde Gutenberg. Y todos los intentos por añadirle vídeo y sonido a los libros destinados a ser leídos ha tenido escasa aceptación. A la gente le gusta leer libros. Y aunque el libro electrónico ha sido una revolución en el mundo editorial, los libros impresos en el papel siguen en el mercado. Al menos a la espera de alguna nueva tecnología que nuevamente cambie el panorama de cómo leemos, la forma en que nos aporta el libro, los contenidos que queremos conocer. El primer uso de pigmentos se registra hace alrededor de 40.000 años en El Castillo, España y en Sulawesi, en Indonesia. Pero no se empezó a escribir en tinta sino hasta 2.500 antes de la era común, tanto en Egipto como en China, usando como pigmentos el negro carbón suspendido en un adhesivo para que se fije en el sustrato. Entre el siglo VIII y el XII se utilizaron tintas que se precipitaban químicamente, de modo que no necesitaban que el sustrato fuera absorbente. La imprenta de Gutenberg exigió la creación de una nueva tinta con base de aceite. En la actualidad, las impresoras de ordenador o computadora utilizan tintas con base en solventes y agua que se curan con luz ultravioleta o que se subliman en el sustrato. Los libros electrónicos, como los primeros de la antigua Mesopotamia, prescinden de la tinta.